En este informe tenemos varias novedades que entendemos son de interés para varios colectivos. Para los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, el próximo 11 de junio van a cobrar el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. En realidad es un adelanto del aguinaldo porque la otra mitad del aguinaldo se paga en diciembre. Tienen fecha de cobro del aguinaldo a través de la red de pago y cobranza descentralizada que cuenta el BPS, a través de la red o en la institución financiera que el trabajador haya elegido. Esta partida salarial se paga en el marco de la ley de unificación de aportes que tienen los trabajadores de la construcción en el Banco de Previsión Social. Por otro lado, también decirles que la prestación que corresponde a las cuidadoras, a los asistentes personales en el marco del programa de asistentes de cuidados en la Secretaría Nacional de Cuidado, que depende del Mides y que paga el BPS, entonces se hará efectivo el día 7 y no el día 11 como originalmente estaba comunicado a través del usuario personal del BPS. Las personas que tengan prestaciones en el BPS para cobrar en junio y solamente por junio y que se encuentren internadas por COVID-19, podrán solicitar una autorización para que un tercero concurra por única vez a cobrar estas prestaciones. Previamente se debe presentar en el BPS una constancia de internación emitida por el prestador de salud con los datos completos del paciente, la patología, el nombre completo, la cédula de identidad, desde qué fecha se encuentra internado y con esa documentación y una declaración jurada de la persona que va a cobrar esa prestación, el BPS va a hacer efectivo ese monto de dinero. Como todos ustedes saben, el BPS otorga una ayuda, una contribución para financiar los cristales. Por ejemplo, cristales para ver de cerca, los cristales comunes serían para ver de cerca y de lejos, los bifocales y los cristales multifocales. Por los cristales comunes, para ver de cerca y de lejos, el BPS ayuda con 1.200 pesos, para los cristales bifocales la ayuda es de 2.400 pesos y para los cristales multifocales la contribución, la ayuda del BPS es de 3.600 pesos. A esto, el directorio del BPS le agregó, como una prestación nueva dentro del catálogo de prestaciones que el BPS tiene, agregó una contribución, una ayuda de 500 pesos para financiar los armazones. Entonces, ahora, además de ayudar con el costo que tienen los cristales, cuando a una persona le indica que tiene que usar lentes, por supuesto estamos hablando de trabajadores que tienen una indicación de un oftalmólogo, que está autorizado para eso por parte de su prestador de salud. Bueno, además de ayudar con el costo de los cristales, ahora también ayuda con una partida de 500 pesos para el costo de los armazones. Como todos ustedes saben, el presidente de la república, hace pocos días anunció el pago de una partida por única vez de 2.500 pesos para los jubilados que ganan menos de 14.853 pesos. Esta partida que se paga por única vez va a involucrar aproximadamente entre 150.000 y 160.000 jubilados. Los jubilados y los pensionistas también han sido afectados por esta crisis social y económica. Por ejemplo, las jubilaciones se han incrementado en un porcentaje menor a lo que aumentó la inflación. O sea, las jubilaciones aumentaron menos que los precios. Y por otro lado, seguramente en muchos hogares el único ingreso seguro es la jubilación del abuelo o la pensión de la abuela. Porque seguramente muchos de sus integrantes tienen alguna dificultad en el empleo o se quedaron sin trabajo o están en el seguro de paro o tienen algún tipo de situación de precariedad en cuanto a su fuente laboral. Bueno, es decir, ya sea por la rebaja que hubo en el poder adquisitivo de las jubilaciones o por la ayuda que los jubilados dan al ingreso de los hogares este colectivo ha sido uno de los colectivos uno de los tantos colectivos que ha sido castigado por la crisis social y económica. Y como dijo el presidente del Instituto de Seguridad Social es una aspiración que tenían desde hace tiempo los jubilados y los pensionistas. El año pasado, el representante de los jubilados y pensionistas en el Instituto de Seguridad Social, el director Sisto Amaro presentó esta propuesta para que los jubilados el año pasado pudieran tener una partida de invierno una partida económica, una partida de dinero para sobrellevar las dificultades que se presentaron también en pandemia en medio del invierno. Bueno, la verdad que saludamos, aplaudimos esta medida porque es una medida que llega a un colectivo que lo necesita y que está pasando por una situación muy preocupante. Gracias por ver el video. Gracias.